El dirigente estatal de Antorcha en Campesina anunció la realización de una gran marcha de poco más de 100 mil personas para quejarse por el incumplimiento de la palabra del subsecretario de Gobernación, Luis Miranda Nava, quien se comprometió a atender diversos asuntos que el mes de mayo se le plantearon y que hasta el momento no ha habido respuesta alguna. El próximo 27 de mayo, la razón es que hay una política represiva de varios gobiernos y el subsecretario de gobierno, Luis Miranda Nava, que se había comprometido a resolver varios problemas, no ha cumplido. En Guanajuato hace dos años desalojaron a 500 familias y el gobierno de la República a través de ese dato se comprometió a comprar un predio para reubicar a esas 500 familias y no se ha cumplido. En Michoacán hay una alianza de la CENTE con el gobierno del estado y no se lleva a cabo la famosa reforma educativa porque así conviene a estos grupos. Cabe señalar que integrantes de esta organización, aproximadamente unas 300 personas, acudieron también a la Plaza de Armas a fin de solicitar una audiencia con el mandatario estatal y exponer la situación que prevalece en la comarca lagunera, en donde cerca de mil viviendas resultaron dañadas por la tormenta que se registró recientemente por lo que están pidiendo ayuda. Con imágenes de Carlos Hinojosa, RCG Noticias, Carlos Castillo Borja.